Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Bueno pues chicos, en esta ocasión estaremos viendo algunas noticias que han surgido y además de eso también veremos un par de filtraciones pero bueno, vamos a comenzar con esta noticia entre comillas ya que al parecer es falsa muchos de ustedes me han compartido justamente esta imagen a través de mi Instagram en la cual se especifica que al parecer una persona llamada Uncle Takashi que participa en la beta cerrada de la 1.7 al parecer había sido reconocido por parte de mi joya y bueno aquí en sí nos describía como fue que lo reconocieron y además de eso también todas las consecuencias que iba a tener para esta persona y bueno, él nos decía que incluso tenía que pagar casi como 100 mil dólares y además de eso podía ir a la cárcel incluso decía que tuvo problemas en su trabajo y también que pensaba que su vida estaba arruinada ya que todo el dinero que él había estado ahorrando para estudiar lo iba a tener que gastar en pagar la multa si es que no quería ir a la cárcel pero bueno pues chicos en sí al parecer esta información es falsa al parecer no han encontrado a ninguno de estos leakers es decir no han sido capturados no han sido reconocidos por el momento quién sabe y en un futuro sí o quién sabe y en un futuro lo confirman por completo toda esta noticia pero bueno para desmentir esto justamente tenemos aquí una plataforma en la que un usuario de Twitter que es un leaker que se llama Nottingbread ha respondido un par de preguntas y bueno aquí nos dice que era real la noticia de que un filtrador iba a la cárcel y bueno aquí nos dice ir a la cárcel casi seguro que eso es falso ser atrapado seguro que están siendo demasiado ingenuos y también respondió otra pregunta que nos dice qué piensas de la situación del bueno del Anko el Takashi supuestamente el probador de la beta cerrada que fue atrapado y nos dice que la gente deje de creer en cada publicación que ven en internet entonces bueno pues chicos al parecer todo esto es una noticia falsa al parecer no han atrapado como les digo en ninguno de los diggers ni tampoco tiene consecuencias por el momento ya que en sí si es que atraparan algunos sí van a tener consecuencias legales puesto que al ingresar a la beta cerrada firman un contrato de confidencialidad comijoyo que puede ser que si escalen las cifras o sea las cifras monetarias a los 100 mil dólares o incluso más se hablaba de que incluso uno de los contratos actuales para formar parte de la beta cerrada era el pago de una multa de 500 mil dólares si es que se filtraban las cosas pero bueno a la final igual se ha filtrado bastantes cosas entonces no sé si es que tal vez los leakers de la beta cerrada no tienen miedo a nada o no sé qué es lo que está pasando pero bueno pues chicos adicional a esto también me dijeron que por favor hablar un poco sobre lo que pasó con Dallas y todo este problema pero la verdad es que yo no he estado al tanto de qué fue lo que pasó no sigo a Dallas y tampoco estoy al tanto de todo el contexto de lo que pasó entonces no podría dar mi opinión al respecto sin embargo si es que ustedes quieren dejar su opinión en la cajita de comentarios y quizás intercambiar algunas ideas con otros usuarios lo pueden hacer como les digo lo pueden comentar en la cajita de comentarios y pueden hacer una especie de debate pero bueno ahora sí pasaremos con algunas filtraciones o rumores y nos dice que al parecer en Inazuma contaremos con una caña de pescar que se puede usar para pescar en el agua especialmente en las áreas contaminadas en Inazuma y al parecer podremos pescar artefactos y materiales de incluso 5 estrellas pero la probabilidad sería muy baja además de eso se dice que mi joyo cuando sale Inazuma quiere cambiar un poco el juego hacerlo un poco más realista tendremos funciones un poco más avanzadas que bueno o sea nos dice que podremos sentarnos quizás en muchos más lugares y también dormir además de eso dicen que agregarán un impulso a los planeadores y los caballeros estarán luchando con monstruos en la naturaleza pero bueno esto en sí no es información oficial son simples rumores así que hay que tomarlos con mucho cuidado adicional a esto también se nos ha revelado algunos buffs que tendrán Ayaka y Yoimiya en cuanto a Ayaka nos dice que al parecer su dash también hay un cambio en él y nos dice que la aplicación de Krio aumentará del 10% al 18% sin embargo este cambio solo se refleja en la traducción al chino el inglés todavía lo enumera por debajo del 10% entonces bueno al parecer solamente en la beta china lo han cambiado tendremos que esperar a ver si es que también lo cambian en la beta internacional en cuanto a Yoimiya al parecer el cooldown de su habilidad elemental nos dice que al pasado de 20 segundos a 18 segundos en el último parche y esto también son muy buenas noticias supuestamente aún siguen ajustando bastante más a Ayaka y a Yoimiya al parecer tal vez no las quieren sacar tan fuertes o están viendo cómo adecuarlas de la mejor manera ya que son personajes que se esperan muchísimo yo diría que la 1.7 hasta el momento va a ser la actualización más importante de todas pero bueno pues chicos si tal vez no recuerdan de qué se trataba justamente esta habilidad era en la que infundía a Yoimiya de Piro y también hacía que los ataques normales sean Piro sin embargo al parecer lo que hace también es que los ataques cargados ya no se infundan en Piro es decir serían ataques cargados normales por así decirlo pero bueno en sí incluso las habilidades están siendo adecuadas así que puede ser que tengamos muchos más cambios en un futuro pero como saben siempre se los traeré al canal y ya tendremos la versión final cuando salga en el juego obviamente también tuvimos muchos tweets por parte de ABC64 que bueno tendré que censurar porque en sí ya son filtraciones son los diseños en el juego de muchos de los personajes que tendremos en Inazuma en primer lugar nos presentó esta imagen de Kokomiya in-game y el diseño está muy guapo está obviamente que es parecido al que ya tuvimos de renders por parte de Lumia también se nos presentó las primeras imágenes de Zara dentro del juego y la verdad es que su diseño está guapísimo a mí me encanta este diseño yo considero que es de los mejores diseños de personaje y creo que igualmente voy a comenzar a ahorrar protogemas por ella espero que sí llegue a ser un personaje jugable ya que en sí no está 100% confirmado de que Zara u otros de los personajes que veremos a continuación sean personajes jugables yo diría que el único que está 100% seguro debería ser Larconte Electro y justamente hablando de Larconte Electro también tenemos su diseño in-game y bueno no sé si es que tal vez para desgracia o suerte de algunos de ustedes el diseño se parece muchísimo al que ya tuvimos en los renders de Lumia es decir al parecer quizás este sea el diseño final sin embargo obviamente que está sujeto a cambios pero bueno me gustaría que me comentaran qué les parece este diseño a mí en lo personal me hubiera gustado que Val tenga el cabello suelto no sé o sea me la imaginé así desde un principio pero también se ha dicho que según rumores al utilizar su habilidad elemental cambiará incluso su diseño pero quien sabe aún tendremos que ver si todos estos rumores también se cumplen y bueno esos rumores también ya se los traje en un video anterior por último y para sorpresa de muchos también se ha filtrado una imagen de Yaemiko aunque bueno o sea Miko puede ser el título obviamente de sacerdotisa pero bueno en sí Yaemiko también ya la tenemos dentro del juego y tiene un diseño guapísimo también o sea yo no sé qué pasa pero los diseños de los nuevos personajes de Inazuma están increíbles a mí obviamente que me encantaría poder obtener todos sin embargo creo que será algo demasiado complicado para un usuario free to play así que bueno en sí tendremos que hacer quizás algunos sacrificios en algunos personajes pero bueno espero poder obtener a la mayoría de ellos así que al menos para mí toda la versión 1.6 será de constante ahorro de protogemas pero bueno pues chicos hasta aquí este video espero que les haya gustado les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque esto la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo video y y y y y y y